¿Qué tal vives con ella? Dime si te acomodas a su estilo, a sus caprichos y a sus cosas, ¿o te cuesta trabajar una vez que han pasado las horas locas? Dime si te acomodas a su estilo, a sus caprichos y a sus caprichos y a sus caprichos. ¿Cómo tú pensabas? ¿O también se agota el beso de una extraña? Y es que el día a día es puro desgaste y se lleva todo, todo por delante. Yo es que noto amargura en tu rostro, no me mientas, dime la verdad. ¿Eres feliz o te pasa igual que a mí? Desde que vivo con otro. Dime si te acomodas a su estilo, a sus caprichos y a sus cosas, ¿o te cuesta trabajo una vez que han pasado las horas locas? Dime si te acomodas a su estilo, a sus caprichos y a sus caprichos y a sus caprichos y a sus caprichos. Dime si te acomodas a su estilo, a sus caprichos y 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 Dime la verdad, eres feliz, hazte cosa igual que a mí, desde que vivo con otros. Gracias por ver el video.